Everybody go to the discoteque Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador Pa' cuanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Ese blanquita cobre sol y de una Ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow Le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Ese blanquita cobre sol y de una Ella se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow Le corre por las venas Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi mago con su mago Bailándome y es que yo telefono en modo de avión El DJ que no se creche no repito una canción Ella quiere que yo la roce Como traigo pa' que te lo use bebe Tú pasaste la página y si la meto Tú me sigues la máquina Con Jaime ya quiere perrear Ella ahí está de Baponi y estábamos Don Omar Te quité que yo quiere rumbear Escuchándote a usted pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Tú se va a bailar Escuchando a aquí De J Balvin y Nicky Yang ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando a Remy Mami sacudete la arena Con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mi cadena Nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó Y en el bote se montó Bocachá, instrució Cuando el cai se lo pasó Me pegué, lo meñó Nunca me dijo que no Se lució, abusó Y eso que ni se esforzó Y yo que no trague bloqueador Pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes El traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Ni de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no Pero sé que a mi flujo le corre por las venas Oye, yo no estoy pa' amores Pero estoy pa' ti No pasarlo, pero no te pienso Compartir, ella viene y va Y yo sigo aquí Pa' por Vayaquil Y ahora está el John King ahí Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va cuando uno la necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico morir intentándolo Si llego tarde me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que lo quieras, mami, tú solo encárgalo Comentarios que vienen y van Chocolatito y peluchito Sam-San Y tus sentimientos dónde están Por eso yo quiero pillarte y darte pam-pam Si era tuyo, ¿por qué me fallaste? Lo que solito me dejaste Yo tan bueno y tú me abandonaste Lo que sentía por ti, tú lo mataste Si era tuyo, ¿por qué me fallaste? Lo que solito me dejaste Yo tan bueno y tú me abandonaste Lo que sentía por ti, tú lo mataste Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes El traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Un troco de manos bien borrachas Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Yaya, yaya